Alone in the dark. ¿Está bien el sonido? Buen doblaje. ¿Está bien el sonido? Para ir a Shadow Island a investigar a Obed Morton y las Tablas Atcanis. ¿Te suena? Ahora entiendes por qué no puedo decir que no y tengo que irme enseguida. Salgo mañana. He dejado algunas notas en la mesa del despacho. Hasta pronto, Carby. Ah, casi me olvido. Si quieres hablar con Johnson, llámalo al 555-1495. Comisaría de Boston. Apellido Fisk. Nombre Charles. Fecha de nacimiento 17 de febrero de 1944. Supuesta fecha de defunción 24 de octubre de 2001. Si no, no es que vaya fino, ¿no? En algún lugar de Estados Unidos. 31 de octubre de 2001. 18.43. ¿Y? Estarán en Shadow Island dentro de una hora. Carby es peligroso, pero no teníamos elección. ¿Y la profesora? La profesora Aline Cedra que está convencida de que Obed Morton es su... No fue difícil convencerla. Necesito esas tablas y su traducción. ¿Queda claro, Johnson? Sí, señor. ¿Papá? ¡Papá! Señorita Cedra. Aline, despierte. ¿Qué? Oh, lo siento. Perdón. Tome. Seguramente necesite esto. ¿Tiene la radio? Sí, la tengo. Aline. Cuando lleguemos a la isla, por su seguridad, no se aleje de mí. ¿Mi seguridad? ¿Hay peligro? Me han contratado para verificar la traducción de las piedras afganis. Trabajaré con el profesor Morton. Mi mejor amigo ha muerto por culpa de esas tablas. Lo asesinaron en Shadow Island. Y juro que voy a encontrar a su asesino. Lo siento mucho. Escuche, conozco la reputación del profesor Morton. Es un científico. Un gran investigador. Bueno, para mí él solo es un sospechoso más. Estamos llegando. Shadow Island. ¿Qué ha sido eso? Los controles no responden. Póngase eso. Vamos a saltar. ¡Vamos! 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 Vale ya No quería hablar porque como estaba la intro A ver El background story Lo voy a dejar Y me voy a poner a jugar a este Está muy alto el volumen Por lo menos yo lo escucho súper alto Y no sé por qué, porque lo tengo abajo El background story lo voy a dejar Y voy a jugar a este y al otro Al que jugué ayer Al récord of Lodos War Que me gustó bastante A 15 FPS Sí, la verdad es que sí No he jugado puntero Precisamente, pero no, pero me ha sorprendido Lo bien que se ve y el doblaje y tal Y el Outlast 2 sí Recuerda la saga Outlast A ver, bueno pues Ya hemos visto la intro Estos dos personajes que están buscando una tabla Bueno, esta chica que tiene algún interés con el profesor Robert Morton Aline Cedrac Siempre juego con Aline Que la verdad es que me gusta más que Carby 27 años Profesora de etnología Tecnología de la Universidad de Boston Indicación particular Padre desconocido Este creo que tenía algún rollo ahí con el padre Que se piensa que el Robert Morton es el profesor Es el padre Y este es un detective 33 años Indicación particular Tiene una pistola de doble cañón Bueno, eso es un dato muy a tener en cuenta Pero bueno, vamos a jugar con la chica Alone in the dark Venga Me apetece jugar algo así En plan de miedo Hoy Vamos Bueno Gráfico del año 2000 No esperéis mucho Bueno Aline Aline Carby, ¿eres tú? Tranquila Todo irá bien Ven a sacarme de aquí He aterrizado en una especie de mansión Está oscuro Tengo miedo Escucha Enciende tu linterna para que vea dónde estás Bien Funciona Te veo Y ahora qué hago Tienes que entrar en el palacete Debe de haber una ventana o algo Busca un lugar seguro donde esconderte y espérame Pero Ya voy Corto Vale Tengo miedo yo también Es un juego de miedo De bastante miedo Bueno, a ver Debe de haber una ventana Y está la ventana ahí detrás iluminada A ver Vamos a ver qué tenemos por aquí Armas Genial No tenemos armas Me encanta Vale Tenemos una linterna Un walkie talkie Y un botiquín En el cuaderno nada Y en documentos tampoco Carmi sospecha Que Obed Morton Es un asesino Debo encontrarlo Antes de que lo encuentre él Tengo que ver esas tablas Avcanis Carmi cita en los jardines Nos encontraremos en el palacete Muy bien, vale Mapa Pasa aquí Me voy uniendo el mapa Me encanta A ver por favor Puede salir de aquí Carta de Frederick Johnson Polaroid Fotografía en blanco y negro Es un juego de miedo Es un juego de miedo Como garantía Como garantía Su último comunicado La joven que aparece La joven que aparece junto A Obed Morton Es en efecto Mary Sedra La vida está llena De felices coincidencias Tal y como acordamos Su remuneración total Será de 10.000 dólares Y ahora 5.000 en el sobre Otros 5.000 Se le pagarán al terminar Las traducciones Partirá hacia el Isla El 31 de octubre El señor Edward Carmi El detective privado Que ha contratado Para protegerla La acompañará Muy bien ¿Qué da el suelto En la disposición? Muy bien Muy bien Me encanta Vale Sí, bueno O sea, la historia La verdad que A ver ¿Qué pasa aquí Con la fotografía? Esta es la fotografía Esta de las tablas Vale Son ilegibles Hay que traducirlas ¿No? Aquí estaba buscando A la mamá Más bien el padre Porque o sea Se supone que la chica esta Es la madre de Dalín De la chica esta Y el otro es Obed Morton Que es el profesor este Que tiene que traducir Las tablas y tal Y que ella cree Que es el padre Porque por lo visto Que le soy un padre Aquí un lío de narices A ver, venga Perdona, perdona A ver, a ver Status Causión O sea, ya estamos En peligro En naranja O sea, y acabas de empezar ¿Sabes? O sea, ese es el opción Que se ha dado Ahora con el árbol ese ¿No? Venga Vamos para allá Oh, qué bien Tengo un alentorno Vamos Anda ¿Quién es usted? No reconozco el sonido De sus pisadas Ayúdeme He tenido un accidente No debería haber venido Joven Este lugar No es para usted Ni para nadie ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí? Mi hijo Obed Está en peligro Joven ¿Obed? ¿El profesor Obed Morton? Las criaturas de las tinieblas Tiene que ayudarle Lléveselo antes de que sea demasiado tarde Espere ¿Qué criaturas? ¿Las criaturas de las tinieblas? ¿Qué es? Verá joven Aquí en Shadow Island Las sombras tienen vida Vienen y te lamen la cara Como fuego infernal Son frías y afiladas Como hojas de afetar Te acechan Se alimentan del aliento y el calor Pero sobre todo Del miedo La luz hace que desaparezcan Pero También las hace visibles Obed se lo explicará mejor que yo ¿Dónde está? ¡No lo sé! Hace tres días que no lo veo La última vez que vino Me dejó esta llave Una estatua en el salón de fumadores Lléveselo Una llave pequeña dorada Yo no oigo nada Entonces cállese ¿Hoguard? ¿Hoguard? ¿Eres tú? ¿Hoguard? ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Quién es Howard? Mi marido, por supuesto El padre de Obed ¿Hoguard? ¿Hoguard? Vaya al pasillo A ver si ocurre algo ¿Hoguard? ¿Eres tú? Me parto, tío O sea, cuando le dice No oigo nada Y le dice la abuela Entonces caes, ¿eh? Ay, Dios Unas sombras que te lamen la cara Gigi Parece nocturne Bueno, a ver Ojo que esta es la madre de Obed Y se supone Que si Obed es el padre de esta Esta es la abuela Y el Howard este Será el abuelo Los yayos Bueno, por cierto Que esta señora Lo que gasta en En velas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Que no tiene para pagar la luz? ¿O qué? Se está dejando aquí Los dineros en Vale, un botiquín Perfecto Las velas ahí Que tiene, tío Por favor No me asustes Obed Morton Vale, una revista De científicos En la presentación del profesor Morton Le va a levantar una gran polémica Entre los especialistas Presentes en el público Vale, muy bien Ustedes siete páginas, macho No lo voy a leer todo La verdad Porque vamos Así si hay algo importante Vale Que ha recibido una importante Ayuda económica Del Instituto de Tecnología De Boston Bueno, aparte De la legendaria Fortuna familiar Ojo Que esta señora Alín puede tener aquí Herencia A ver, yayo A ver, papi Me vas a tener que pagar Aquí la herencia Por adelantado Investigaciones Extensísimas Allá por el año 12.000 a.C. La tribu de los afcanes Creó un sistema de escritura Muy avanzado y complejo Vale, muy bien Vale, en principio Nada especialmente es importante Te habla de una cultura Que bueno Y por qué No veo a esa señora En condiciones De estar agachándose A encender velas Es verdad Oye, no lo había pensado Pero fíjate lo que ha dicho Que la luz mantiene Bueno, por cierto Que la luz O sea, lo que me encantaba De este juego Era la luz O sea, porque fíjate Que son fondos Prerenderizados Y aún así La luz Está muy conseguida Para un juego Del año 2000 Y de Playstation 1 A ver, por favor Ah, vale Esto es lo mismo De antes Entonces brillaba ya Vale Me encanta Me encanta la luz De este juego La verdad Hay como una chimenea ¿No? Hostia Lo he quitado Ah, genial Que bien Eh, hola Por favor Por favor Señor Vale Lo que ha dicho Es que la luz Mantiene a los enemigos Alejados Básicamente Así que Así lo es Y la señora Esta ¿Por qué está aquí Echándose una cesta Mientras hay una serpiente En su habitación? No lo sé Vale, en principio No tenemos armas Solo tenemos la luz Esta Así que Oye, pues Ahora que lo pienso Si que se parece al Ah, que lo he matado Con la luz Vale Genial Bueno, no tenemos armas Tenemos la luz Y se parece a Lola En esto Que solo tiene la luz No tienes armas Aunque se supone Que el otro Si que tiene Si que tiene armas ¿No? Luigi Massion Del año 2000 No se me ha ocurrido La verdad Sonó como un gato mancho Vale, por aquí Ya no hay nada más En Free Joder Ya me estoy acojonando Eh, eh, eh Espera ¿Habría dado algo a ellos? Cosas mías Ah, sí Mira Un amuleto de guardado Qué bien ¿Y esto dónde se usa? O sea, o se usa así Desde el menú y ya Bueno, en fin Ah, claro Claro Tiene la pela Para ahuyentar los bichos Eh, eh Espera, a ver A ver Vale Con este botón Se ve La vida Y la tenemos Bueno, por cierto La música Da un poco de Cangelo ¿Ve? Carby He conseguido Entrar en el palacete Me he encontrado Con la madre de Ove Me ha puesto los pelos de puta Hablándome de las criaturas De las sombras ¿Crees que...? Tranquilízate ¿Le has preguntado algo? Lo intenté Pero empezó A llamar a su marido Howard ¿Eso es todo? También dijo Algo de una estatua Que hay en una De las habitaciones Del palacete En el salón de fumadores, creo Prefiero que te quedes donde estás Hasta que yo llegue ahí De eso nada No pienso quedarme aquí con ella Como quieras Exacto Vale Por favor, la música se puede parar No sé, que me está acojonando ya Estoy probando botones un momento Es que había un botón Ah, este era Claro, había un botón para mover Lo que es el Vale, aquí tengo el mapa Supongo que estoy ahí Tengo dos puertas ahí, genial A ver No sé, es el menú, joder Cuando vuelves en la abuela es un esqueleto ¿Te imaginas? No, la señora, está muy acostumbrado a los bichos estos Vale Se supone que puedes abrir con esto A ver Sí Básicamente Vale, puedes mover la linterna Eh, por favor, por favor Es que hay por aquí ¿Hay algo? Tío, me está acojonando ya, macho Dios, tío, que hay un gato por ahí o algo, ¿no? Ey Vale Mientras tenga la luz Se supone que mantengo a raya a los bichos Lo que no sé es si este va a morir como el otro O simplemente se va a sentir Amedrentado Amedrentado Vale Bueno, en principio Bueno, en principio GG fácil, ¿no? Porque Mientras puedo hacer esto Venga Lo que pasa es que creo que no todos se asustan con la luz No, este no muere, ¿eh? Este no muere con la luz Este simplemente se ahuyenta, creo A ver Venga Hay una puerta, ¿no? Venga Venga, joder Entra Ey, ey, ey Vale A ver Pero, tío Pero, pero, pero ¿Qué me estás contando, chaval? Eh, bueno A ver Si no me matáis Si no me matáis Mejor, ¿eh? A ver Estos Estos me parece que no van a morir, ¿eh? Cago aquí, tío No sé Si no tengo armas Solo los puedo ahuyentar Pero quiero explorar el cuarto, ¿sabes? Si me dejan Ey Joder Venga, tío Ya me han dejado en rojo Venga ya, tío Qué injusto Me van a matar Voy a pasar ya de estos pavos, ¿eh? Son calamardos, ¿sí? Joder, voy a tener que usar ahora un botiquín macho Por estos imbéciles Venga Utilizo un botiquín y me dejan naranja Claro que sí Vaya botiquines Joder, no he recordado el juego tan difícil, ¿eh? Vale, un amulito de guardado Carly Esto no es una isla Es una pesadilla ¿Dónde me has metido? Primero, yo no te he metido en nada Segundo, te dije que te quedases donde estabas Y tercero, yo tampoco tengo ni idea Pero, ¿de dónde proviene todo esto? ¿Acaso nos hemos metido en la zona muerta o qué? Yo te he dicho que no tengo ni idea De todas formas, si oyes a alguien pedir ayuda Ten cuidado No entiendo nada Lo entenderás enseguida Ah, vale, o sea que el contrato de este pago para protegerme Y encima está ahí con bromitas, ¿no? ¿Y por qué vas a dejar el background? Porque es un juego muy largo y complicado Como para estarlo ahí haciendo en directo A lo mejor hago otro directo Pero de momento no Ah, vale, hay una caja de cartuchos de fósforo Pero no tengo armas ni nada, tío ¿Cartuchos de fósforo? ¿Esto qué es, tío? ¿Para un arma? Vale, tengo ahí como 36, ¿no? ¿Armas? Vale, ¿y la pistola para cuándo? O sea Lo que estaba diciendo Que mi contrato de este tío para protegerme Para protegerme Todavía está con tonterías De lo entenderás enseguida Que después de irme lo llama yo No sé Vale Vamos a mirar el mapa En principio si salimos Podríamos ir Uff Meterse ahí es un... Peligro, ¿eh? Vale Voy a tener que pasar de ellos Porque esto no lo voy a matar Bueno, a ver, por favor Bueno, por favor Pero por favor Vale, otro amuleto No quiero amuleto de guardado, mancho Quiero... Vale, esta puerta está cerrada Lo que quiero es un arma Joder, tío Y me van a matar, ¿eh? No me marcas en poco de daño Tío, pero... Coge la puerta Tienes que pillarte el DVD para PC Lo tengo para Play Y tampoco lo juego tanto De tal forma Aunque me lo pillara para PC Como que mi PC no tiraría Y menos para ser directo Tío, de verdad Tío, de verdad voy a pasar de esta peña Y ya... A ver, ¿quieres coger lo que...? Vale, una llave pequeña dorada Voy a pasar de los enemigos No tiraría el juego a lo mejor sí Pero el juego y hacer directo Requiere el doble de esfuerzo, vamos Para el PC Y como que no Tengo que cambiar de PC A ver, por favor, tío Vale, no consigo unas balas Lo que no conseguí es un arma Mátame ya, no sé A ver, no es lo mismo Jugar a un juego Que jugarlo Y hacer directo, vamos Porque el ordenador Tiene que hacer más esfuerzo Ay, por favor Qué horror En cuanto consiga un arma, vamos Lo voy a matar a todos Por eso estoy jugando Tanto a juegos antiguos El LoL, por ejemplo No creo que pudiese Porque ya jugando solo al LoL Se me calienta bastante Pero en plan sin directo Ah, en plan sin directo Eh... Sí Yo creo que Igual en bajo podría tirar Hombre, si me va el CSGO Y el LoL Que el LoL lo ponga en medio Medio alto Supongo que sí Lo que pasa es pillármelo O sea, no juego mucho al DVD Y... Y lo tengo en... En Play, así que... Tampoco es que me interese demasiado Yo pensaba que tenías mejor PC que yo Que va, que va Tengo un portal del año 2015 Que es bueno Es gamer En gaming y tal Y está bien, pero... Vamos Que ya se le notan los años y tal Y se calienta Tengo que cambiarlo Tío, de verdad Estoy odiando a los enemigos, eh Lo mejor es pasar de ellos, eh Pensé a lo mejor que con la luz Los podía matar O ambientar y tal Pero vale Pero no, no No, 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 no Ahí había algo ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? Oh Encontré un interruptor Ya está Yo el que solamente Era del 2009 Bueno Pero bueno Si es de sobremesa Y... Una puerta cerrada Vale Pero la llave esta ¿Para qué? Ah, que tengo dos llaves Por cierto Que las llaves Son para las puertas estas No No Lo del interruptor ha sido Vamos Lo yo a saber y... Era portátil Joder Está jubilado Normal A los cinco años Así un portátil ya Vamos Bueno, cinco años Te duró bastante, ¿no? Por lo que había hecho el año pasado O el anterior ¿Para qué giras las llaves estas? Lo iba a saber Antes sin ser el interruptor Antes, joder Me hubiese ahorrado Bastante vida Bueno, y pasado de los enemigos Vale Por aquí había una puerta Que también estaba cerrada, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Hay algo aquí? ¿Es que malarga? ¿Se te pasa en la esquina? ¿Estoy perdido ahora? ¿Hola? ¿Para qué giras las llaves? Bueno, ¿y si entro aquí Y encuentro un interruptor de esos? No deberían darte Eh, por favor, por favor Por favor No empecemos, ¿eh? No empecemos A ver, por aquí ¿No había una puerta Que estaba cerrada por acá? Ah, sí, mira ¿Esta? Ah, vale Pero estaba para allá Era una de esas Vale Eh, por favor No me deis No me deis Esta Esta puerta está cerrada Genial Vale, tengo dos llaves De estas doradas O sea, en teoría Una de estas debería servirme, ¿no? Genial Tengo llaves aquí para nada Una llave pequeña dorada Tiene grabada Eh, tercero piso este Vale ¿Y esta? Una llave dorada muy pequeña Que luz se me dio Pero, tío Pero, tío No sé No me parece normal Tener llaves aquí para nada A ver Ático del palacete Por dar vueltas Me van a tener Matando, eh De tantas vueltas Que estoy dando No sé No encuentro ningún camino Porque solo Tengo A ver, por favor Atrás Bichito Tengo dos puertas Cerradas Cerradas Pero no Vale Ah, vale, vale Mira, esta no Pero, ¿por qué no me salía En el mapa antes? ¿Esta es cuantando, chaval? Juraría que esta puerta No salía antes ¿Y por qué no la puedo abrir, macho? No sé No sé Mátame ya, macho Por esta ventana puedo salir Dios Ah, es que las puertas No aparecen en el mapa O sea, no se detectan Solo con verlas Tienes que Tienes que Como intentar Abrirlas, ¿no? Pues muy bien Me voy a terminar Me voy a terminar Matando A lo mejor Las llaves estas No son para puertas Sino que son para Para cofres O algo así No sé Lo único que se me ocurre ¿Y esto qué es? Ah, esto es una figura Está guay El ángulo de cámara este A ver Vale, por ahí hay una puerta Un momento Por ahí A lo mejor hay algo Vale Vale, por aquí viene Vamos a ver si hay alguna puerta O algo así Si encuentro algo No, voy a volver con la anciana Esta No hay nada por aquí Estoy perdido, mancha Como de perderme en un juego Venga, espérate Aquí hay Aquí hay lámparas Me voy a quedar sin botiquines Otro He podido perderme en un juego Vale Pero aquí no había nada No Pero como no te marcan las puertas Voy a volver con la anciana Creo yo Me he quedado sin botiquines Ya, tío Dando vueltas Aquí Si hubiese sabido Dónde tenía que ir A ver A ver qué pasa Me estoy echando la siesta Yo me tilteo cuando pierdo Ya te digo Puedo salir por la ventana A lo mejor por la ventana Habrá otro camino Vamos a probar Lo que más me da Es haberme gastado Todos los La verga está cerrada Todos los botiquines A ver ¿Para qué tengo las llaves? Si es que No sé No sé para qué tengo las llaves Si ninguna sirve ¿Puedo saltar o algo? Qué rabia, tío No sé No recordaba este juego tan difícil Lo que te perdieses tanto Por aquí seguro no es La señora está aquí Echándose la siesta Ya me dirás tú Tiene que haber algo Que me haya saltado Voy a explorar todo más a fondo O sea, la verdad es que no ayuda Da miedito ¿Por qué ahora abre la puerta y antes no? Misterios del juego Igual te saltaste algo muy obvio Pues sí Y tan obvio El juego mágico Que la puerta se abre a veces Y otros no Sí, se la probé antes, tío Pero ¿qué es este juego, tío? Y sin botiquines Gastar botiquines estúpidamente Me ha ayudado a vueltas Para esto Es que me da una rabia Me dan ganas de empezar de nuevo la partida Pero la verdad es que me da un poco de pereza ¿Has oído algo? Contéstame Te juro que he oído algo No cambies de tema ¿Le hablaste de nuestra investigación a ese tal Lamb? ¿Sí o no? ¿Y cómo crees tú que te encontré todos esos conejillos de indias? Eso es problema tuyo No, no, no No es problema mío Es problema nuestro Escucha atentamente, hombre Llevo años aguantando tus quejas Y tu cobardía Pero se acabó Pero se acabó Sabías desde el principio cuáles eran mis intenciones Y nadie Mucho menos yo Te he obligado a que me sigas Así que si alguna vez me entero de que me has traicionado Bueno Ya me conoces Sabes que no lo pensaría dos veces Claro que lo sé Te conozco Sé que estás completamente loco Eres tú Eres tú quien Sí ¿Y qué? No vuelvas a contrariarme Tú quédate con tu sueño narcótico Y deja que yo haga realidad nuestro destino Lo único que me he enterado es que el Ovid Morton ese está con alguien tramando algo Vamos Tío, de verdad, qué rabia Voy a guardar la partida ahora dentro de un rato Porque ¿Eso qué es? Ah, vale La luz es importante Para que no parezcan bichitos Es que guay, tío El ángulo este de cámara Vale Vale, una puerta por aquí Más puertas por aquí Vale Esta puerta está cerrada No se puede usar o se puede usar? A ver Una llave dorada muy pequeña Creo que sí me dio Lo de la puerta no lo entiendo Lo de la cerradura Vale Música tranquila ¿No? Hay interruptor Un momento Voy a cerrar aquí Vale Acabo de ver la pistola esta Hay una pistola ahí En algún lado No sé si la puedo conseguir Porque me haría bastante falta A ver Un vaso de whisky Ovid Morton No puede estar muy lejos Hombre, pues La acabo de escuchar Un pedestal de piedra Un pedestal de piedra De estilo indio Toma Abres el pedestal Genial Ahí está la pistola Un revolver A ver Pero tío Que está la luz encendida No sé Hola A ver Que parte de Está la luz encendida No entiende este señor Que pasa Que se la suda todo La luz What ¿Pero qué me estás contando Chaval? Vale A ver No Pero tío Que no sé Es como tus hermanos Y Que te afecta la luz A ver Cómo se apuntan Oh Oh Pero este Este pavo ¿Qué pasa? Te puedes morir También Sin gastarme Todas las palas Pero ¿Qué en este? Pero tío De verdad Que juego más injusto Pero Dime No me va a matar El bicho este Que juego tío Pero bueno O sea Un bicho básico Lo que corre Dios ¿Pero qué me estás contando Tío? ¿Que es un bicho básico? Diez balas Y el daño Me habrá hecho Me ha hecho Flipo Alucino Aquí lo mejor Es pasarte los enemigos Por lo que Porque vamos He escuchado algo Es cosa mía Una estatua De un búho Pues muy bien Hay un H ¿La puedo coger? Un arma india Los mortos Indes de auténtica pasión Por la cultura india Cógelas Por lo menos así No gastas munición Esto que es un tocadiscos Oh Espera Tres botiquines De primeros auxilios Imagínate Este juego no puede ser Muy difícil No sé Porque no tiene modo De dificultad Digo yo Que tendrán que pensar En todos los jugadores Bueno Por cierto Buen momento para grabar ¿No? Bueno Espera A ver Voy a guardar la partida Ahora Pero Quiero Tres botiquines ¿Qué? Aquí los dan De tres en tres Imagínate Quiero terminar De explorar esto Y Y guardamos la partida Porque vamos Es lo que me ha durado Más yo Y lo rápido que era Además como que Se volvió inmortal O algo así Y no le ha afectado La luz Y bueno Venga Vamos a Guardar esto La memory card La memory card Está llena Pulsa el botón Para continuar ¿Qué me estás contando? Chaval Me va a dar Me da algo Eh Y como vacío La memory card Macho Pues Lo que voy a hacer Es guardar Con el emulador O sea Con el save state Hasta que Haga algo Para liberar esto A ver Vale Supongo que ya debería Estar guardado La memory card Llena Flipa No claro Pero es que Luego no sé si Bueno debería Profesor 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 Eh A ver Hostia ¿Tiene un reflejo ahí? ¿Tiene un espejo ahí? What? Pero está como mal No sé si es cosa del emulador O qué Pero Fíjate Fíjate ahí El reflejo este Se supone que hay un espejo ¿No? Pero Pero está Si hay un espejo Pero está Está mal el Está mal Porque Como que hay un vacío O sea Es como que Transparenta la pared Y ahí es donde aparece tu reflejo Anda Así es Así es como se hace la magia Bueno y ahora Hay unos fallos gráficos aquí Importantes Cosa del emulador Hola Ah vale Ah vale ¿Que no se puede abrir o qué? ¿O cómo? Supongo Pues lo de la memoria La verdad es que me ha dejado cuadros No lo había tenido en cuenta A ver La puerta está cerrada Vale Bueno Encendemos la luz Aunque no sé si va a terminar esto De De funcionar Una estatua desfigurada Cuanta puerta Y que grande es esto ¿No? Ahora mismo estoy perdido No sé si voy a tener que pensar Una partida nueva Porque Por el tema del guardado ¿Qué hace usted aquí? He venido a hablar con usted ¿A hablar conmigo? Señorita No se viene a Shadow Island a hablar Aquí hablar no sirve de nada ¿Papá? Ese no se parece a Odin Morton O sea que Papá Vale Bueno Ahora sin chaqueta Fanservice ¿Carby? Carby Contéstame Vale Creía que estabas muerta Yo también No estoy hecha para un sitio como este Quiero que todo esto termine ahora mismo Te entiendo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No entiendes nada No sé qué queréis tú Johnson O el profesor Morton de mí Pero lo único que yo quiero Es que termine esta pesadilla ahora mismo Oye Contrólate ¿Dónde estás? En una habitación Obed Morton me arrastró hasta aquí y me encerró Y yo intenté ayudarle Parece que tu maravilloso profesor no ha resultado ser tan maravilloso Después de todo No te muevas Voy para allá ¿Es lo único que puedes hacer? Sí Hago lo que puedo Vale Bien Date prisa Vaya genio Tiene carencia de familiares esta señora Venga a ver Perdona Perdona O sea Este juego tiene algunos fallos gráficos Pero es cosa del emulador No del juego Yo he intentado ayudarte Sí Eso es Lo que dices tú cuando haces caer Claro Sí Exacto Eso es Vamos Uy Ha sido sin querer O sea Fíjate Es invisible Es el emulador El que tiene estos fallos A ver Y esto Puerta Dos estatuas Joder Tío Pero What the fuck Tío Cada vez que hay un espejo Y un tal El juego se buguea un montón Pero bueno Eh bueno Va a bajar ahí Peter ¿No? Voy a tener que bajar Igualmente Así que Está bien hecho el emulador Es que es complicado Porque los juegos de Playstation 1 Son complicados De emulador Bueno Mejor bajar ahora Porque voy a tener que bajar Igualmente Ey Una escopeta de triple cañón Espero que sea más efectiva Que el Jugador Tiene que bajar más todavía Espero que sea mejor Que Eh Un botiquimbal Lamp ¿Es usted? No se exceda ¿Ha recibido los documentos? Basta Parece usted Alan No tiene ni idea De lo que ocurre aquí Dos agentes Nunca lo conseguirían Necesitamos a todo el ejército Es un cerdo Es un cerdo Es un cerdo Sáqueme de aquí ahora mismo Lamp Lamp No No lo hagas Déjame que te explique Parece que la puerta Está sellada Vale Ese era el Ovid Morton Y estaba con el otro Y hablando con el tal Lamp ¿Quién está hablando ahora? Ese es Supone que es En buen sótano Se supone que ese era Ovid Morton Y el que le pegó el puñetazo Supongo que sería con el que estaba hablando antes O sea Parecía que aquí hay una trifulca Ahí Y el Lamp Era el El que le mencionó el otro Bueno Un lío de cojones Y ese terremoto Me ha aparecido de tal Venga Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ya Vale Esto me faltaba algo Para explorar ¿No? Ay Dios Perdón Bueno Al menos veo la sombra Viendo la sombra Vale Primeros auxilios De verdad Cada vez que hay un reflejo Se buguea el juego Por fin Ahora vas a decirme Qué está pasando Todavía no lo sé Toda Tus cosas Qué grande Gracias Nunca debería haberte dejado venir Tengo mis propias razones Para estar aquí ¿Has conseguido hablar con Obed Morton? No ¿Y tú? No estoy segura Me da la impresión De que hay más de un Obed Morton Sí Es demasiado peligroso Tenemos que encontrar un escondite seguro Donde puedas esperarme Son invisibles Oye Carby Sabes tan bien como yo Que ese sitio está por lo menos A dos horas en avión de aquí No lo he hecho tan mal hasta ahora Y desde luego No pienso pasar el poco tiempo Que me queda de vida Sin hacer nada Quiero enterarme Acabo de oír Una voz Arriba Hay una trampilla Si me ayudas podré llegar ¿Por qué no nos quedamos juntos? Tú y yo no buscamos lo mismo Recuerda lo que me dijiste en el avión Vamos Échame una mano ¿Y si te digo que no? No es tu estilo El coronavirus Se llama la carilla El pobre ¿Y ese quién es? Es que no ¿Quién me iba a decir que mi destino Estaría en el mar De una mujer Ha descubierto cómo hablar con los espejos Sé lo que busca Y puedo ayudarle Solo necesitamos saber De dónde venimos De dónde procede la sangre Que corre por nuestras venas Así que Yo Judas de Certo Haré un trato con usted Edensau El viejo brujo Me ha robado mi espejo Si usted me lo devuelve Levantaré el velo que encubre su pasado Sé que puedo confiar en usted Vaya Judas de Certo Muy bien Te voy a recuperar un espejo A ver Vamos a ver dónde estará Un cajón para ser enviado por el planetario de Boston Muy bien Ah vale Voy a sentar todas las luces Que puedo Vale Pues venga Has abierto la puerta Muy bien Me gusta abrir puertas Pues estoy perdidísimo Esto es Ah vale Esta es la otra parte Pues estoy perdidísimo Porque esto es enorme Vale Puedo volver No por la trampilla Esta Me hace gracia Cuando desaparecieron Los dos personajes No, no puedo volver Ah, qué bien ¿No? Podría hablar con la señora Esta otra vez Supongo Está bastante guay el juego Para ser del año que es Me gusta cómo se ve Hombre, quitando los fallos gráficos Que no es culpa del juego Es culpa del Del emulador Pero vaya Has roto el tirador Genial Gracias Es justo lo que necesitaba Romper el tirador Para no poder volver Como odio cuando eso pasa Vamos a hablar con la abuelita Otra vez Hola Se despertó de la siesta Sé que ha visto al fantasma De detrás del espejo ¿Cómo lo sabe? Todos los que llegan a esta isla Maldita lo conocen Tenga cuidado con sus promesas ¿Quién es? Un ser malvado Un amigo de las teneblas Un corruptor Tiene grandes poderes Pero los utiliza para hacer el mal ¿Llobe? Hay algo extraño Lo he visto Aunque no estoy segura No pierda tiempo Dígale que no le guardo rencor Y que necesita verlo ¿Ole? Vale Se lo diré Vale, venga Vamos a seguir explorando Aunque tengo un montón de puertas Y siete sitios A los que no he ido Que macho Estoy perdidísimo No sé ni a dónde ir O sea Me refiero a que Hay tontos sitios Que no sé por cuál empezar Será por falta de sitios Venga a ver chavala ¿Eso qué ha sido? Vale Esta es la puerta Donde se supone que están hablando Aquellos dos antes Voy a encender todas las luces Que pueda Eso es lo tengo claro Eso se tenía que ver así Sí me extrañó ¿Verdad? Se veía un poco Como raro Un armario de armas Vacío Había suficiente Para armar una guardia Un guardia Me vendría bastante bien Entonces El espejo Pero como vuelvo ahora Porque se rompió el tirador O sea que En principio No puedo abrir la puerta Eh Vale Está la luz encendida A ver No me fastidies ¿Eh? Que juego más falso Macho O sea Te dice la abuela Que la luz Rebella a los monstruos Y luego hay Los monstruos bailando Bajo la luz Venga ya Falso tío Eh Un lanzagranadas Venga Para mamá Eh La fusión entre el hombre Y las tinieblas Se ha hecho realidad ¿Cuántos años buscando ciegas? ¿Cuántas falsas vistas Se ha seguido? ¿Cuánto tiempo ha perdido? Pero ahí por fin La verdad Se hay ante mis ojos Oh padre La vida corre de nuevo Por tus venas Padre eres Mi primer hijo Hola Las células de las criaturas De las tinieblas Esto es importante Contienen ADN Propiamente dicho Parece que Todo el rollo al final Va con el tema de las tablas Una cultura antigua Y el tema de las criaturas Estas de la oscuridad Y el hombre Y parece como que Obed se metió en un experimento Ahí Luego está el otro Que le metió el puñetazo Como que es de la oscuridad ¿No? Que quiere usar este poder Malvadamente Y luego como que El Obed está hablando Con el Tallam Que creo que era como un agente O algo así O sea Como que obed Está jugando un poco A dos bandas En su lugar Habíamos una estructura Que es cristalina Que sorprendentemente Propiedades fotosensitivas Si fotosensitivas Dice lo hablé antes Es como si las criaturas No se reprodujeran O más bien Como si se multiplicaran Del mismo modo Que las bacterias Aún no comprendo Los factores Que determinan La multiplicación Pero Está claro Que una vez que Hay otra vez A la puerta Sabrá infinitamente más La fusión Se produce por un mecanismo Extremadamente sencillo Los elementos Aún no domino Hay que extraerlo Esto se lo ve O sea Está platicando Con las criaturas Estas No tienen esqueleto Carne Ni sangre Previamente Dichos Tras lo que acabo de escribir Parece que estoy Experimentando Con medicina Medieval Pero sin embargo Esto no es Sino el resultado De todas mis investigaciones El mundo de los tineros Me está revelando Sus secretos A partir de ahora Necesitaré más cuerpos Me dispongo a multiplicar Los experimentos Me traerá Obed material Ah no Este no es Obed Este es el otro ¿No? Sus amigos del continente Parecen tener Incluso menos escrúpulos Que yo Vale O sea que el amigo De Obed Que supongo que será El que me detiene El puñetazo El que está experimentando Y Obed está aquí Para ayudarlo O algo así No sé En fin Ya sabremos más Más adelante Pero de momento Esto es lo que sabemos Todo me lo salga Nada ¿Sabes? Que guay Lo que no sé Es porque los documentos No los coge ¿Sabes? Los deja ahí Brillando No sé 40.000 puestas Aquí Mancha Esto No puede ser nada Vale Está como ahí Pero no A ver ¿Aparece como puerta o no? No aparece ni como puerta Supongo que será una especie De ventana o balcón O algo así Que realmente No tiene nada que ver Pero bueno Tiene la pistola No sirve para nada Porque antes Cuando fui a matar El pavo aquel ¿Qué? ¿Qué? Vale Por favor Bichitos Bichitos nuevos Bichitos nuevos En principio Por ahí Tiene que haber Más textos Vale Por aquí nunca ha estado ¿No? Así que Esta puerta Está cerrada Genial Vale Me parece bien Que esté cerrada Pero a ver Por favor Los bichos Si nos calmamos Vale Una puerta ¡Ey! Había un interruptor ahí ¿Esos sonidos? ¿Están diciendo Alin? Alin 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 Es que Ahora no sé Si esto es un bugo O qué A ver El sonido de los suspiros No ha atravesado Esta puerta Hace más de 20 años No sé si esto es un bugo O si realmente Es de cuchar Así Una caja de cartuchos De fósforo Pero los cartuchos Estos de fósforo Son para la pistola O para el Para la escopeta Pero tienes que usar La escopeta Porque El arma Este La pistola Júdate 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 Certo Este tío huele mal Vamos Voy a guardar la partida Como no puedo guardar Con la memoria Porque la tengo llena Voy a usar el emulador Así que No me gusta La verdad Me gusta jugar los juegos Como lo tienen que ser Pero bueno Es lo que hay Se supone que está guardada La partida A ver Ah vale Ahora Ahora está guardada La partida Este me va a matar Ya verás tú Debe el espejo Cumpla nuestro trato Le diré Quien es su padre ¿Qué? Todos esos años Llenos de dudas Y dolor Y aún duda Deme el espejo Ahora Este tío No tiene pinta de malo ¿No? Se lo voy a dar Pero me va a matar Pero bueno Como acabamos de guardar la partida Venga Y aquí es donde me he matado O sea No tiene pinta de malo Ni de que me vayan a matar ¿No? Pero así lo vemos Oye Lo sabía Vale Ahora no se lo voy a dar Está entretenido el juego No te lo voy a dar No te lo voy a dar No te lo voy a dar Venga Al pozo GG Easy Coges una estatua Afgania Que representa Un bisonte Anda que bien Carby Te vas a sentir orgulloso de mí Ya estoy orgulloso de ti He derrotado al fantasma de Decepto Y tenía una estatua Estamos terminando la misión ¿En serio? No Solo lo decía para animarnos Pues vaya ánimos Bueno A ver que encontramos Vale Vale Y pues al final No me ha afectado tanto El tema este De no tener Los botiquines O sea De haberlos gastado Al principio Porque vamos No he notado demasiado Su falta Vale Me encanta la luz En este juego Lo diré una de mil veces ¿Este quién es? Permítame felicitarla Por su coraje Joven Es admirable Pero ¿Quién es usted? Me llaman Edensau Por fin Nos conocemos Quizá pueda Explicármelo todo Quiero hablar Con Obed Morton Antes de intentar Hablar con él Debería ir a su despacho Allí descubrirá Muchas cosas más ¿Pero qué le ha ocurrido? No queda mucho tiempo Yo El último brujo Le pido ayuda Mis antepasados Me enseñaron El ritual A Canis Para destruir El corazón De las tinieblas Debo hacerlo Esta noche O será Demasiado tarde Para la raza Humana El rolaje Está súper bien Debemos detener A las sombras Antes de que se extiendan Por todo el mundo ¿Pero qué puedo hacer? Tenemos que encontrar Las siete estatuas De nuestros siete dioses De la luz Para poder celebrar El ritual Entonces podré Convertirme En lo que el hombre blanco Me impidió ser El último guerrero De la luz Prometo ayudarle Pero ¿Cómo voy a reconocerlas? Cada uno De los siete dioses Tiene un animal De compañía Las estatuas Representan Estos animales Pero ¿Edensau? ¿Edensau? Vamos Que básicamente Necesito siete estatuas De estas O sea Bueno Seis más Vale He hablado He hablado con Eddensau Estoy segura De que es Afganis Me alegro Por él Eddensau Es un indio Afganis Carby Los indios Afganis Desaparecieron A principios Del siglo XIX Confieso Que eso No lo sabía Vale Saltémonos Esa parte Necesita Siete estatuas Para hacer un ritual ¿Te lo dijo él? No Me dijo Que se ha quedado Sin helado De fresa Pero Carby Claro que me lo dijo Él Según tengo entendido Las estatuas Representan animales Entonces será fácil Reconocerlas Te llamo por radio En cuanto encuentre Ura Vale Bueno a ver Quiero probar Una cosa Vale ya está Ahora si He cambiado La memory card Así que Guardada sin problemas Pues genial ¿No? Bueno pues Tengo una Estatua de estas Y necesito Seis más Pues el hombre Este para hacer El ritual ese Eddensau Necesita Siete Así que bueno Vale Venga Saltemos esto Aquí no había ido ¿No? Hasta luego Creo que no Creo que no La puerta está sellada Genial No me convence Ir por ahí Hay una puerta Central Y una puerta Al final del vacío A la izquierda Vale Al menos con la luz En el principio Los enemigos No se deberían acercar Pero vamos Nunca se sabe Hostia que miedo Al bicho aquel Macho Aquí hay bichitos Había algo brillando Aquí tío Howard Morton No esto no Ahí había Vale Y esto Ah vale Que esta es la habitación Aquella Vale Genial Dios Este bug Está sellada Vale Y por dónde viene Entonces No viene por aquí O es una puerta oculta Ah Es una puerta oculta En la pared Ya decía yo Para que me parecía raro Donde había aparecido No que este No tío Este es de los que Pasan Si me dejas pasar Chaval Bueno Encima con bugs Encima hay un espejo Porque hay tanto espejo En esta En esta casa Tío No se Vale Hay un interruptor Así que Genial Vale Tengo cinco Cinco Botiquines Así que bueno Vale Venga Venga Desapare siguiendo Bueno Ah no Porque este Eran de los que resisten A la luz Así que nada Pero yo No voy a gastar balas Con este Bueno Si no me va a matar Ya verás tú Por la tontería Por no gastar munición A ver Por favor Pero Pero ¿Quieres coger? Bueno Vale Yo creo que es hora Ya de De pasar Al armamento Pasado ¿Eh? A ver Por favor Bueno Como corre ¿No? Vale ¿Me han matado? Genovel Genial Menos mal que guarde La partida antes Pues lo voy a dejar Por aquí Porque la verdad No me apetece Volver a intentarlo Pero Pero bueno Oye que está bastante bien Me ha gustado recordar el juego Seguramente lo sigue jugando Pero ahora mismo no La verdad Pero oye que Me ha sorprendido Porque lo jugué hace muchísimos años Y me gustó Pero bueno Lo jugué Lo jugué Lo jugué Lo jugué